Relájese Sí, esto es, tío, ahora es que estoy cuando Estoy todo jodido, tío, es cuando me han arrancado los dos brazos Me han partido una pierna O sea, esto es como un Terminator La Matrix ¿Quién es usted? ¿Quién es Matrix? Ya es hora de despertar Vale, Taylor Qué sexy No, este también es Calvo, tío Sí, es que los Calvos Calvos Golds, macho Hola, Ramírez ¿Te doy ya? ¿Protocolo o Romeo? ¿Estás haciendo fotos, el macro? Si no te dan tiempo de leer ¿Y ahora yo qué hago sin dos brazos y sin pierna? ¿Hola? Ah, mira, estamos en el Terminías Hombre, hombre, ¿qué pasa? ¿Taylor? ¿Sí? ¿Sabe qué le está pasando? Pues ¿Estoy soñando? Bueno, digamos que sí Ya, este también le han arrancado los brazos, ¿eh? Déjese llevar Siempre puede despertarse Es muy guapo el diseño de este juego 12 de diciembre de 2054, 730 Estamos a bordo de un tren de cercanías privado en dirección a la sede de Colesense en Zúrich Nuestro cargamento Es el prototipo de la iniciativa de red neuronal Del acuerdo Winslow Se trata de un software de IA Capaz de reescribirse A sí mismo Para interactuar con otros sistemas del mundo Eso es muy mal Tecnología punta en sus tiempos Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino ¿Qué? Ah, es una... Sí, una simulación A las 7.31 Un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren Y el incidente retrasó nuestro programa robótico varios años Bueno, hostia, Char Debe impedirlo Qué paranoia, tío Esto no es real Es impo... ¿Qué me está pasando? Ahora mismo? Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza Se llama interfaz neuronal directa, IND Yo también tengo una, por eso puedo comunicarme con usted Ahí va la madre La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo Y el amplio mundo de alrededor Permitiéndonos estar... Conectados Estamos online Esto es... Una simulación en nuestras mentes Y tiene mucho camino por recorrer Toda la locura, Char Se te conectan a la mente Hay los que están... No sé... Cerca tuyo Todo caca, Char Todo caca, Char Todo caca, Char Todo caca, Char Bacelería ¿Qué es una bacelería? Con un duro golpe. ¿Consecuencia? El tren estalla. ¿Recuerda a Díaz? Él le pondrá el día y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer. Díaz me pondrá el Díaz. Tampoco es muy chino. Esto es Matrix. Pero, que sepa, que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad, le hará algo mucho peor que esos robots. Bien, veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como un colador igual que esos pobres pringados. Nada, tú. Chúpame la. Vale, prepare las armas y ciegue el suelo. ¿Dónde está la pípola aquí? Arriba. Tiran granadón. Ah, vale. O sea que no hace falta... Ayúdame. Estoy jodido por aquí. ¿Dónde estás? Estoy en última batalla, tío. Tienes de Trunks. Vale. Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Cambie al modo táctico. A ver. ¿Qué es eso el modo táctico? ¿Cuál es el modo táctico? Ah, que me sale en la game plan como si tuviese un UBSAT. Cuidado, cuidado. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Uy. Y a este me lo voy a bajar de puñetazo. Uy, mierda, me han quitado. Vale, vale. Epa, epi. Ah. Joder, tío. Ya puedo pegar brincos ahora. Ah, mira, venga, vamos a correr por la pared. Venga, vamos. Vamos. Tío, que no veo. Cuidado tú, no salgas, tío. No, si no, si no salgo no salgo. A ver, la granato, que me han tirado. Hostia. Están descopeteando aquí, ¿o qué? Me matan, me matan. Queda, queda, queda. No me han pegado más. Vale, vale, vale. Me han pegado. Me han pegado. Te ha matido un puño en todo. No son el mejor sitio en los que están. Repuestos en el camión. Dios, me he suicidao, chaval. Voy, voy, voy. Estoy debajo tuyo. Voy, voy. Me he suicidao con una bomba, Victor. ¿Qué hay aquí? Una granada. No, con un... Las movidas rojas, tío. Ah, sí, lo que explota por aquí. Vale. ¿Para qué hay alguien más? Eso es. Fuera, 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 fuera. ¿Cómo me ponen, chaval? En un momento, tío. Tienen una puntería cuando quieren. Hay veces que están ciegos, eh, pero... La información del modo técnico está sincronizada con todo el equipo. Lo que veis no, lo vemos todos. Sí, bien. Joder, macho. Dale, dale, dale. Duro a ese. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Pruebe su munición y coja más si la necesita. Siga avanzando. Eh, la granada. Bueno, no puede ser, tío. ¿Qué es esto? ¿Esta movida qué es, tío? ¿Qué es la munición? Hay auto-puntado, también. Bueno, bueno. ¿Has visto? Tiene las granadas del gol río, chaval. Las granadas, cuando vas a tirarla. Que te sale con un arco y todo. Ya, ya, sí. Está muy guapo, eh. Eh, la peña, tío. Vamos a avanzar. Vale, vale. Joder, no, si es que da igual. Pues nada. Hay uno aquí arriba. Necesito a moti. Además de comunicarnos entre nosotros, la IND nos permite interactuar con sistemas informáticos, lo que incluye casi todos los drones básicos. Los bípedos son unidades terrestres, mucho más complejas. Esos cabrones funcionan como una colmena. Si intenta procesar y controlar todo eso, su cerebro se freirá. Pero estos, estos son fáciles. Adelante, pírate, para ver qué hay tras esta pared. Vale. Como un guante, ¿verdad? Por ahí cerca encontraré un generador. Destruyalo y abrirá la puerta. ¿Dónde está el generador? ¿Tú qué estás llevando? ¿El que vuela ese? ¿El talón? Sí, tú. Llego un rod de ataque, tío. ¿Quieres ver algo chulo? ¡Dispare a esos contenedores! Espérame, tío, que yo no llego. ¿Eso es el gallo de una puta vez? Porque me ponen finísimo, macho. Igual, si será por drones. Hay que disparar a los contenedores. Dispare, dispara, dispara el contenedores. Vale, vale, vamos. Vamos a fregar todos. Se ponen finísimo. Me han roto. Cuidado a los dos. ¿Otra vez? No, ahora por aquí. De enemigo a amigo. Bueno. Reponga la munición siempre que vea una caja. No se quede sin balas en mitad del combate. Tú, pero... ¿Por qué no nos dejan en la filaramba, tío? Ya, yo quiero elegir una, tío. No quiero elegir siempre con la misma. ¿No está encima con el silenciador o qué? Ok, people. Oy, 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 oy. Secuestro remoto. Buah, 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 buah. ¿Secuestro remoto en qué torretas? En una. Y yo tengo una ya. Y yo. Preste atención a su interfaz. Dale, no me dispares. No sé si es, tío. Vale, por aquí no hay nada. Yo no veo a nadie, tío. Palonazo doloroso, tú. No van a andar de trofeo, tío. No me mandó ni uno todavía. Me mandó un... A ver, tío. ¿La peña dónde? ¿Dónde se esconde? ¡Bua! Por fin le he metido ahora un puñetazo. A ver, ¿ya no tienes la torreta? No, sí le he salido a ella. Hay una torreta por ahí. A ver si te la puedes bajar. Espera, voy a ir contigo. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde está la torreta? Fuera. La torreta de la facción está ahí delante. Una vez dentro, manipule el zona central y extraiga algunos datos. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¡Puera, si estos son los que me reventaron, tú! No pasa nada. Calme. Respire hondo y dígame qué ha pasado. Tiene miedo el pavo. Estaba en Etiopía. Los robots lo he vivido todo otra vez. ¿Qué me está pasando? Joder. Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos. Pensará en sonidos, paisajes, letras de canciones. Cosas en las que hacía años que no pensaba. ¿Qué? 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 El doctor puede arreglarlo. Solo tiene que ajustar su medicación. Tranquilo. Se pondrá bien. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora va a manipular esa consola. En cuanto se conecte podrá extraer y procesar la información en un parpadeo. Puf. Vale. Imagínate, chaval. Vale. Como quien se conecta a Facebook, ¿sabes? Y el contacto dentro de Colesense. ¿Qué? Les dio toda la información necesaria. O sea, ahora también soy ahí de en Pierce. El asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en seis horas. Consecuencia, el tren estalla. Solo ha tardado seis minutos. No habrían sido cinco. Si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robots. ¿Y ahora qué? Ahora busquemos a ese cabrón. Vamos a abrir. Ah, y los perros contentos, ¿eh? Sí, sí. ¡Sí, sí! ¿Qué pasa ahora? Apartamentos altos. Mira, 11 de diciembre, tú. A pocos días del cumple. Es muy, muy guapo el diseño, tío. Bueno, bueno, bueno. ¿Y el otro no dispara? Se le tiene el otro delante y no le dispara. ¿Qué haces? Te he quedado. Yo, robot. Recibió el chivatazo de los terroristas y los estaba esperando. Contaba con robots de asalto pesados. Una vez más. Sorprendieron a las fuerzas de seguridad de Zuri. ¿Consecuencia? El tren estalla. Se ha alargado. Se ha escapado. Aquí está. ¿Se ha alargado? ¿Se ha alargado a la especialista, Sarah Hall? Será su guía en la siguiente fase. Se confía en ella, siga sus instrucciones, la entre en ello. Es experta en inteligencia. Ya lo era cuando eso significaba algo. Antes de la INV había que leer libros. Taylor me hizo leer muchos en la academia. Hay conocimientos que merece la pena aprender. Pero eso lleva tiempo. Y no siempre disponemos de él. Bien reflutado. Desde ahora la simulación ya no está basada en hechos reales. Eso no significa que sea menos real. ¿Qué? 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 Espera, no te vayas. ¿Qué? ¿Qué fuiste? Estoy aquí abajo, tío. No sé, quiero echar un ojillo. Bueno, voy a echar un ojillo por aquí. A ver si encontramos algo como wey. O sea, ya saco de civiles, tío. Sí, ya robó. Por ahí. Por aquí parece ser que no hay nadie. Todavía. Hostia, qué susto tú que me has caído delante. ¿Qué es el castro ahora? Nada, bajar. Joder. Cubre, no cubre más. Vale. Hay que perseguir al jambo este, tú. No, a la chorro, la verdad. Hay puente normal, ¿eh, señora? Ya, ya, pero bueno, oye, ya que nos han dado una movida nueva, pues vamos a usarla. Se dirige al casco activo. Vamos. Bien. Activo una nueva ciberaptitud. Parálisis sistémica. A la mierda. ¿Me he bajado todos? Así, ¿sabes? Le van cogiendo el tranquillo a esto, ¿eh? Sus ciberactitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. Lo tengo disponible yo, ¿eh? Tiene potencial. ¿Qué? Pero qué guapo, es como tener un PM en la mano. ¿Sí? Pues venga, pam, a la mierda. ¿Me saludas, eh? Bueno, bueno. Va, va, fuera. Venga. Fuera. Fuera. Ok, ¿y aquí qué? Hay que bajar por aquí. Hostia, tú. ¿Qué? Me ponen duro aquí. Que me ponen fino. Vamos, vamos, que hay que correr. Se va la muchacha esta. Venga, chorva. ¿A dónde vas ahora? Que ya voy, que no puedo correr más rápido. Si lo he matado, tío. Si lo he matado, si lo he matado, tú. No sé, no. Si está aquí, lo he matado. Lo he matado, tío. Pero si de la hostia que nos acabamos de dar el pavo, se tendría que haber matado. Joder, ya te digo. Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que salude a la muerte. No, ya le he matado, señora. Antes necesitamos la información. O sea, se acaba de dar una hostia de 20 metros. No es necesario que hable. Tiene IND. Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad, la IND de un sujeto graba imágenes de sus experiencias pasadas. En extremas circunstancias, es posible extraer esa información por la fuerza. Joder. Podrá buscar contacto en sus recuerdos y pensamientos, incluso en su subconsciente. Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas. Y ahora es cuando creo que dice pero. Así es. El proceso es tremendamente traumático para el sujeto. Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte federal. La muerte. Créame. Es una mala forma de morir. Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto. Además, es un puto terrorista. Hola. USB. Este no tiene problema alguno. Este no tiene ningún problema para matar. Ya está. Te va a explotar la cabeza, colega. No, no, se ha quedado, se ha quedado sin... Hace unos minutos no sabía nada. Sin body. ¿Qué sabe ahora? Sé dónde están. Usan los antiguos túneles del tren para planear su ataque. Lo que ha averiguado con su IND llevo semanas a las FSZ. ¿Qué cree que voy a decir ahora? ¿Consecuencia? El tren estalla. Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles. Es hora de continuar. Decisiones difíciles, ¿no? Vale. Esto parece lo de... ...sincronización del Assassin's Creed, tío. Esto es una paranoia de la hostia, tío. Este estelar. Me mareé ahí todo, casi. Bueno, bueno. ¿Qué coño? Otra vez aquí con esta coño. A ver ahora qué arma es. Eres un pesado, pavo. ¿Qué te digo? Déjame pelear tranquilo y luego me hablas, tío. Muy gracioso el especialista Peter Maretti. Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate. Recuerde. Aún nos falta la última pieza del rompecabezas. ¿Cómo supieron los explosivos al tren? Que quede claro. Por la puerta. Cuando esto acabe, me debe 100 pavos. ¿Qué? Volvamos al tajo. Como sabe, una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas experimentales. Black Ops. En combate querrá usar armas de fuego, pero... Con el IND. Su mente. Es el arma más poderosa. Tú dame algo ya. Vale, vale. ¿Qué cojones ahora? ¿Qué es? ¿De los X-Men también esto? ¿O qué pasa? Algo así. ¿Cómo la inmolación, tío? ¿Estás loco? Vale. Por aquí hay peña. A ver, quiero probar esto, tío. Yo lo he probado ya. ¡Eh! Me muero. ¡Me muero! Y yo también. ¡Qué puta madre, tío! Ya te digo. No, pero da igual. Esto de los tiempos de carga son muy bien, ¿eh? Sí. Espera, que me muero otra vez. Sin más. O sea, nada más que empezar. ¿Tú piensas? ¿Yo también? Y se me ha bogeado. Se me ha bogeado. Se me había bogeado ahí con el L1 más R1 todo el rato temblando, tío. Prenda fuego a esos cabrones con inmolación. Se los ha inmolado por completo. Hola. A la mierda todos. Espera, espera un poco. Espera un poco. A mí no me da trofeos, tío. No me da ni un puto trofeo, tío. ¿Dónde estás? Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bien hecho. Ah, puedo elegir las aptitudes. ¿Cómo elegir las aptitudes, tío? No sé. Desde luego que he muerto o no. Ah, vale. Con el de... Cruzeta a la derecha. O sea, con el de abajo, perdón. Ahora solo tapa el... Espera que la viene, bueno. A ver. ¿Cómo cambio yo de...? Si le doy al botón derecho se me pone en plan... No, no. Derecho no, el de abajo, el de abajo, perdón. Ah, vale. El tengo que mantenerlo. Sí, sí, sí. El jambre... Vale. Vale, vale, vale. Ahora sí. A ver, prueba los nanobots. No, está bien, no. Ahí está. ¿Qué? ¿No van a por ellos o no? Ah, sí, ahí van. No lo veo, tío. Mira qué locura, chaval. Ojo, pobrecillo, tú. Qué jodido tiene que ser morir así, chaval. Me muero. Me muero. Me muero. No sé, ya voy a ver. ¿Qué pasa, co? Vamos. ¿Qué pasa, nigga? Niki. A fregar. Oye, tú, macho, eres un pesado. Venga, fuera de aquí. ¿Solucionables por aquí? Sí. Yo no veo, tío. Armería, de puta madre, joder. No, no, es verdad. La buena armería. Ah, encima son las clases que tengo online. Qué bu... No, no, qué va. ¿Serio? Sí. ¿Qué va? Ah, sí, 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 sí. No, es la primera. Sí, no. No, no, no. Es... ¿Qué pasa, qué, tío? No, estas no son clases que tengo online. No, 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 no. Yo justo tengo casi las mismas, ¿eh? No sé, también. Ahora me estoy volviendo loco, tío. No se puede... Oye, que solo se puede elegir una principal, tío. No se puede un personal y tal. Igual me he tirado la escopeta, tío. No me he tirado. Ahí está. Yo no, porque está... Está en dificultad, bro. Está un poco dificultad como para no. Como para no hacerlo. Vamos. ¿Le doy? Sí, dale. Tú, si le doy al botón derecho, me sale en plan como... Una movida de congelación, tío. ¡Me están usando granadas de humo! ¿Qué haces? Pero... Esto es guay. Esto es bien. Empieza a caerme bien. Y toda la peña se está quemando. Tienen robots enemigos por las paredes. Apague la visión mejorada. Vaya piñalos que os acabéis comido, chaval. Hola. Tú, ayúdame, que me estoy aquí desangrando. Quita, 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 quita. Sálveme. Sálveme usted. A ver, ¿cómo demonios? Vale. ¿Qué haces? Vale. ¿Cómo...? ¿Périto? ¿Cómo qué? Ahora, tío, qué coñazo con la movida verde esa, tío. La fiesta no ha terminado. ¡Vamos! La fiesta no ha terminado. ¡Vamos! Los robots se están moviendo ese vagón. ¡Acabe con ellos! ¡Muérete! ¡Muérete! Tengo que seguir moviendo el... ¿Cómo hostias mueve esto? No sé. Me pone en fino, ¿eh? A mí. ¡Muérete! 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 Me ha ido aquí con escopeta, chaval. A ver esto si siguen a los putos drones dentro del vagón. ¡Voy a escurirme! ¡Muérete! ¡Muérete! Los robots se están moviendo ese vagón. ¡Acabe con ellos! ¡Así se hacen las cosas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale a los robots! ¡No es verdad los de arriba, tío! ¡No es verdad los de arriba, tío! ¡Que se vayan a la mierda! ¡A los putos francos ahí arriba! ¡Ahí están! ¡Joder, que me muero! ¡Maretti! ¡Ayúdame, Maretti! ¡No, no, te ayudo yo! ¡Bien hecho! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vale! En el fondo hay un robot. ¡Han caído otro! ¡Oh, hay un tío! ¡Otro, otro robot! ¡Vale, ya está! ¡Mierda, tú! ¡Me he caído abajo! ¡Joder, yo le he dado sin creer al R2 cuando tenía una movida aquí al lado! ¿Por qué estás a muerte? ¿Tú? ¿Cómo coño? ¿Ven? Es que le he dado sin creer aquí, había un bidón y le he disparado. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No he vuelto a ver ningún coleccionable! Ya, bueno, eso tampoco suelen ser muy difíciles de encontrar, pero... Encima aquí te los marca cuando pasas cerca, o sea que... Mira, ahora sí he encontrado. ¿Dónde paras? ¿Arriba? Aquí abajo, abajo. ¿Dónde te has caído antes? Sí, tenía pinta de haber alguno por mí. Aquí. Tren magnéticos en miniatura. ¿Puedo bien? Vale, vale. ¿Estás? Vamos. ¿Cómo coño ya voy a estar tan rápido? ¡Pues soy el puto, tío! Hostia, el malete este me ha asustado, ¿eh? Hostia, tío, tío. ¿Por qué vas con propulsores en la espalda, tío? Ah, que no se ve... Ah, que ya nos han visto, tío. Sí, tío. Nos han visto y de bien, además. Hostia, abajo ya. Nos han visto desde muy lejos. Sí, casi. No, me he muerto aquí abajo. Mira detrás de un... Vete tú. Espera, que llego. Llego, llego. Esto ya está. Vale. Oh, es que es un desfase, tío. Es un desfase, o sea... Vale, vale. Ya está. Ya estás. No, no, no. Uf. He quedado y rajo otra vez. Se había no mandado ni una bala todavía. Joder, a mí. Me han enganchado. Bien enganchado. Te he enganchado bien enganchado. Vale, vale. Pero está aquí el... El dron escolta este, o como se llame, tío. El dron de ataque. Vale, ya está. Eh, sí. Eso es madame, ¿verdad? Tío, ¿cómo subo ahí arriba? Por aquí. Tú, 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 tú. Vale. Aquí hay mogón de peña, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. ¿Qué pasa? Buena cacería. Manipula esa puerta. Vale, perfecto. Ya está. Aquí habrá otro coleccionable fijo, pero es que esto es muy grande. Sí. Como para mirar. Vale, vale. ¿Qué? ¿Le doy? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¿Qué es este lugar? Esto es donde ocurrió todo. Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo. Interactúe. Interactúe, interactúe. ¿Qué es lo que nos aparece ahí? ¿Dónde nuestros nombres? ¿Dónde nuestros nombres en la pantalla a la derecha? ¿Dónde nuestros nombres en la pantalla a la derecha? Sí. ¿Encima de dónde...? Ah, el emblema creo que tienes. ¿Qué es esto, tío? Esto es como si fuese Aiden Pierce, tío. Una mezcla de Aiden Pierce con Batman. No sé, tío. Muy raro. Oye, tío. Puto robot, tío. Sí, puro Terminator también, tío. ¿Otra vez? Sí, sí. Ya empieza la locura esta. Todavía no ha empezado el juego, como bien dices. Estamos en simulaciones. Estamos en la fase introductoria, sí. Tren de cercanías. Oye, pues mira. Esto es muy irónico. Oye, macho, eres un pesado. El terrorista aceleró el desarrollo de la iniciativa de red neuronal del Acuerdo Winslow. Si no fuese por el temor a ataques como este, el programa de cibersoldados no existiría. Aguante. Tengo que darle las gracias. Vale, vale, vamos, vamos. Hay que aguantar aquí. Es decir, ahora se me va a dar una pedazo de hostia. Bien, bien, bien. Busca, busca por aquí. Un tiro. Tienes puños, puño, puño, puño. Acá hay un coleccionable. No sabía yo. El licor de lujo. Es que es el mítico sitio, tío. Voy a mirar atrás, donde estábamos. Joder, macho, pero ahora justo no mires, tío. Coño, no, pensaba que entraban por cualquier lado. Espera que hay más. Petao que petao. Y yo. Da igual, da igual. Ahora va el palante. No sabías que me ha atado el golpe de los puñetosos. Los robots como hostiles. Créame, ellos lo hacen con usted. Ojo al flanco. Quieren por las ventanas. El derribo es otra de sus ciberales. Bueno, nada. Joder, buen viaje que mete, ¿eh? De un puñetazo mete buenos viajes esto, ¿eh? Dos, dos, dos. Buen derribo. Justo en el blanco. Bueno, buenos cañones, tío. A la izquierda. Arriba, arriba, arriba. Dios, vaya hostias, ¿verdad, no? Es que vaya pedazo de hostias, tío. Tenemos que subir aquí. ¿Qué coño? Buah. Tú, estoy muerto, ¿eh? Hostia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llevarás lo que hay ahí. Ven, ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Es a la dieta, ¿eh? Pues ya está. Por si acaso. El prototipo de la red neuronal está en el vagón, debajo de usted. Ni siquiera uno aquí. Me venía a pegar un poco. ¿Dónde estás? Estoy arriba. Tú, me muero. Esta es la Argus, ¿no? Ah, no, K&R. Esta es la primera. Buah, se la has metido bien, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto, tío? Buah, tío. Me pega. Para. Tú, dale a los pinchos ahora. Vale, 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 pero... Dale a los pinchos. Yo no lo tengo, ¿eh? Ahora. ¿Lo tienes? Dale, dale. Entra y dales. Voy. No son pinchos, tampoco. Es como una onda torridora. Es un cañón. No, es que... Mira cómo se arrastra. Estoy muerto. ¿Qué pasa, tío? Tengo... Vale, vale. Es que por aquí seguro que hay otro coleccionario, tío. ¿Perdón? Por esta zona. Por aquí. Esta es mítica zona también, tío. Que lo ponen por aquí escondido. Bueno, vamos, vamos. Una, dos, tres. Es las bombas, ¿eh? Joder, que es la bomba, tú. La virgen. ¿Qué? Ah, sí. O sea, otra vez. Te da una soba de la hostia. Si, mierda, es la pareja azul en este vagón. A la mierda. Y me hago chocapic, ¿no? Me tendré que recoger aquí con cucharitas. Era imposible detenerla y bajarse del tren. Su IND le muestra todas las opciones. Pero usted decide lo que quiere sacrificar. A veces... Hay que sacrificarse. Sí, hombre. ¿Para qué me ha revivido, entonces? ¿Hazlo tú? ¿Tú? También, como se puede esperar. Espero algo mejor. Debería saberlo. Hola. Estamos aquí todos jodidos, ¿no? Este es famoso, ¿no? Está en el preoperatorio de la cirugía. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Qué pasa, Hendrix? Ni siquiera fue herido en la misión. ¿Qué pasa, Hendrix? Para dar parte de su cuerpo a ti. ¿Me va a dar un brazo suyo o qué? No, un brazo no, pero... La cada vez mayor prevalencia de los drones... Yo que se ha creído del culo, tío. ¡Vamos! ¡Qué guapo, tú! Vale, bueno, ¿te puedes romper huesos? No, 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 no. Suelo dejarme llevar. Pues vale. Otro atuendo... Espera, ¿eh?